Niños, si quiero repasar rapidito. La A. A dice A. La A dice A. Avión, avión. La A dice A. A mayúscula. A, pequeña. E. La E dice E. La E dice E. Estrella, estrella. La E dice E. E, grande. E, mayúscula. E. I. La I dice I. La I dice I. Imán, imán. La I dice I. I, mayúscula. I, I. A, E, I, perdón. A, E, I. O. La O dice O. La O dice O. Oso, oso. La O dice O. O, mayúscula. A, E, I, O. Y ahora, U. La U dice U. La U dice U. U, mayúscula, u, mayúscula, u, mayúscula, u. A, E, I, O, u. U, ya lo sabes tú. Muy bien. Boys and girls, these are our vowels. We already worked on, if you go all the way back to our videos. A, de avión. E, de estrella. I, de imán. O, oso. Y ahora, u, uvas. Practica las vocales. Practice your vowels, boys and girls. Very good. Muy bien.